¡Hola! En el tutorial de hoy vengo a enseñaros a hacer cuencos como este de pasta de papel. Os enseñé hace años a hacerlos con pasta hecha con el cartón de huevera, que es súper resistente, pero muchos me habéis preguntado si se podía hacer con pasta de papel de periódico. Yo os voy a enseñar cómo los hago yo y cómo reforzarlos súper bien para que queden así de resistentes. Le he dejado este aspecto y aunque a mí me gusta mucho cómo ha quedado, la verdad, me parece que ya sin decorarlo queda muy bonito, pues he querido que participaseis más que nunca en la lección de próximos tutoriales. Entonces, uno de los próximos tutoriales va a ser decorando este cuenco. Pero al final de este tutorial os voy a dar tres opciones para decorarlo. Vais a tener que dejar en los comentarios qué opción elegís para que yo decore este cuenco y os lo enseñe en un paso a paso. Pero antes veamos cuál es el proceso de elaboración para hacerlo también vosotros mismos y después escogemos una de las tres opciones que os voy a dar. En un tutorial pasado os enseñaba a crear esta pasta de papel que tiene cemento, que resulta más pesada pero que queda más resistente. Para hacer los cuencos yo lo primero que hago es poner una lámina de papel film sobre la mesa y sobre ese papel film vamos a colocar nuestra pasta de papel. La vamos a aplastar un poquito y una vez aplastada un poco vamos a colocar otra lámina de papel film por encima. Cuando tengamos cubierta la pasta vamos a alisar con un rodillo nuestra masa. Cuando ya la tengamos un poquito alisada vamos a poner unos palillos a los lados porque de esta forma nos saldrá en toda la lámina el mismo grosor ya que los palillos hacen de tope. Es lo mismo que hacemos con la arcilla normal. Y así ya tenemos nuestra lámina de pasta de papel que podemos utilizar en cualquier cuenco. Yo tengo este cuenquito para hacer mezclas, también como molde para este tipo de trabajos y entonces lo colocamos encima con mucho cuidado y vamos dejando que se hunda dentro del cuenco. Yo quiero que quede completamente circular por eso lo meto dentro pero si quisiese esta forma con esta base lo pondría por la parte de abajo. Vamos dándole con los dedos hasta llegar a la base. Y una vez que lo tengamos así vamos a retirar la capa de arriba de papel film porque si no la pasta de papel no se nos secará. Y con un cuchillito o con un cúter vamos retirando el sobrante. Esto que sobra siempre lo podemos reutilizar para seguir trabajando con la pasta de papel. Antes de que seque vamos a aplicarle cola para papel pintado. Yo utilizo la misma con la que he hecho la pasta. Si no en vez de cola para papel de pared podéis utilizar cola blanca normal. Yo le doy una capa con la mano a toda la superficie del cuenco y lo extiendo con los dedos suavemente para no presionar demasiado. Suavizo también un poquito los bordes y así lo dejo secar. El otro cuenco va a ser más grande así que voy a utilizar más pasta de papel y además lo voy a hacer más grueso para que aguante mejor. Por eso en este caso voy a utilizar unos palillos más gruesos. El papel film que ponemos por encima es para que el rodillo no se pegue a lo que es la pasta de papel. Por eso también cuando utilizamos un molde tenemos que colocar el papel film entre el molde y la pasta de papel porque si no se nos va a pegar al molde y no lo podemos desmoldar. Yo tengo este cuenco y lo mismo lo voy a poner por dentro. Pero repito, si quisieseis hacer la forma de fuera simplemente lo colocaríamos así. Así que con mucho cuidado vamos metiéndolo dentro. Una alternativa a los cuencos son los globos. Hincháis un globo y lo colocáis encima de él. Si lo tenemos así y queremos completar por aquí hasta arriba, imaginaros que yo lo quiero por aquí, vamos a quitar el papel film que hemos puesto en esta parte y lo que podríamos hacer sería ir completando por aquí. Tienes que tener mucho cuidado de que queda el mismo grosor, de que queda tan lisito como quedó con el rodillo. Pero bueno, para que veáis que también se podría hacer de esta forma. De hecho yo cuando empecé a hacer cuencos hace años, creo que en el tutorial viejo que tengo sobre ellos, los hago así, no los hago alisándolos con el rodillo. Creo, ¿eh? Ya tengo que revisar el vídeo para asegurarme porque tienen muchísimo tiempo. El tiempo de secado depende un poco del clima. Si es un clima húmedo y frío, tardará más en secar que en climas secos y calurosos. También depende del grosor del trabajo que hayáis hecho. Si son trabajos muy gruesos, tardará más en secar que los trabajos más finos. De todas formas, podéis acelerar el secado si ponéis la pieza al sol, si la ponéis al lado de una calefacción encendida, o si le aplicáis calor con un secador de pelo, o preferiblemente si tenéis pistola de aire caliente. No os preocupéis si el borde os queda desigual. Lo mejor es ponerlo un poco más alto de lo que lo queréis. Si os queda imperfecto, mejor que os salga un poquito hacia arriba, porque después lo podemos lijar y entonces lo rebajamos. Eso si quisieseis que el cuenco tuviese la misma altura en todas partes. Como es algo muy artesanal, a veces las piezas quedan bonitas si quedan irregulares. Pero eso ya depende del acabado que vosotros queráis darle a vuestro cuenco. Para que no se note la unión que hemos hecho con la lámina alisada con el rodillo, vamos a frotar de esta forma todo el borde para que se una todo bien. Ahora que lo tenemos así, yo tengo aquí preparada la cola para papel pintado, con la misma que hice la mezcla de la pasta de papel, y la voy cogiendo con la mano, la voy untando por toda la superficie del cuenco. Frotando bien y de esta forma se alisa, se une todo perfectamente y se endurece mejor. Muy despacito, sin presionar demasiado, y lo hacemos con la mano en vez de con el pincel, porque así no nos quedarán las marcas del pincel, y sabemos cuánto presionamos para no hundir demasiado la pasta. Ahora sí, dejamos secar nuestro cuenco. Aquí tengo los dos cuencos secos. A mí me han tardado unos cuantos días, aunque el pequeño obviamente secó antes que el grande, y como veis, con el papel film se desmolda muy fácilmente. El cuenco pequeño queda extra duro, es imposible romperlo, es como piedra, y por lo tanto no necesita ser reforzado. Vamos con el grande. Como podéis ver, la pasta encoge, entonces siempre quedará más pequeño que el molde. En algún lado se me ha pegado al cuenco porque no le llegó ahí el papel film, por eso es importante el papel film, que impide que se pegue al molde, y permite que la pasta encoja lo que necesite sin que se rompa. La parte que está por dentro, al estar tapada, tarda más en secar. Lo más recomendable para que airee y no le salgamó, es desmoldar el cuenco cuando la parte de fuera esté dura. Lo colocamos boca abajo y para reforzar aplicamos una capa de cola y lo dejamos así secar por completo. Yo ya tengo aquí el cuenco totalmente seco. Quiero que veáis que aunque es la misma pasta, el cuenco pequeño es totalmente resistente, pero el grande, debido a su tamaño, necesita ser reforzado un poco más. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a utilizar de nuevo cemento, pero esta vez lo vamos a mezclar con agua para crear la pasta de cemento y vamos a untarlo por todo el cuenco. Yo utilizo cemento blanco porque me gusta más la textura y el resultado, pero podéis utilizar el que queráis. Incluso podéis utilizar tapa juntas o yeso, aunque el yeso no es tan resistente. Lo frotamos con la mano y lo dejamos secar. Mi cuenco ya está seco y para que quede liso y suave vamos a lijarlo con una lija de grano fino. Y lo vamos a hacer con agua también, para que quede un mejor acabado y nos facilite ese proceso. Como veis, quedan los restos de lija en el cuenco. A mí me gusta el efecto desgastado en el color teja que queda, pero tenéis lijas de colores suaves, que no os van a dejar marcas, e incluso lijas de otros colores, por si el desgastado lo preferís en otros tonos. De todas formas, como os he comentado al inicio de este vídeo, aunque a mí me gusta este resultado, yo no lo voy a dejar así para daros una idea de decoración del cuenco y por lo tanto he pensado en tres opciones. Y quiero que me digáis en comentarios cuál preferís que haga, teniendo en cuenta que voy a grabar el tutorial. He pensado en hacer un mosaico, un decopash o pintarlo. Así que tenéis una semana para elegir la opción y hacérmela saber. Será la que haga en un tutorial próximamente. También puedes votar en la publicación de este tutorial en mis redes sociales, así que sígueme por ahí y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía para no perderte como lo he decorado. Mientras tanto nos vemos en el próximo tutorial y como siempre, que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.